Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La empresa de distribución eléctrica del norte, Edenorte, durante el pasado gobierno de Danilo Medina, realizó pagos irregulares a tres compañías sufridoras por 214 millones 586 mil 140 pesos, según revela una auditoría de la Contraloría General de la República para el periodo 2020-2021. Determinó asimismo que la empresa distribuidora de energía ejecutó tres contratos con igual número de compañías para la renta de 144 vehículos y equipos pesados, pero duplicó la cantidad sin modificar los términos, lo cual violó la ley 340-06 sobre compras y contrataciones en el estado. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.